Y lloro por ti Porque no estás aquí Y lloro por ti Porque te vas y te llevas lo que a mí me hacía feliz Me hacía feliz Me hacía feliz Yeah, te llevas todo lo que un día prometiste Metiste, dijiste que me querías y te fuiste Con todo el amor, mientras yo me quedo con dolor Sufriendo por amor, pidiendo por favor Que vuelvas, que me digas que todo fue un error Una equivocación, ven y explícale al corazón Que no acabó esta relación Que nunca hubo una traición Reacciona por favor, antes de que acabe esta canción Reacciona Y lloro por ti Porque no estás aquí Y lloro por ti Porque te vas y te llevas lo que a mí me hacía feliz Te lo llevaste Me dejaste Y nunca regresaste Y yo aquí Esperando Soñando Pidiendo Sintiendo Que todo se derrumba Nuestro amor está en la tumba Y tus acciones hacen que más se hunda Y yo no puedo hacer nada Si tú escogiste Ya no ser mi persona amada Y lo único que me consuela es mi almohada Arruinaste nuestro cuento de hadas Y yo creyendo en pendejadas Y lloro por ti Porque no estás aquí Y lloro por ti Porque te vas y te llevas lo que a mí me hacía feliz Me hacía feliz Te fuiste No. Y lloro por ti Soñando